Asanas para el grupo de la falta de interés Tercer chakra, fuerza Vamos a trabajar asanas para la falta de interés en el presente Para cada una de las 7 flores que forman parte del tercer grupo de flores de Valle Eleva tu barazo derecho Inclínate hacia un lado, exhalando Baja redondito, relaja el cuerpo Y sube vértebra, vértebra Inhalando elevas el brazo izquierdo y lo mismo Te inclinas al lado, relajas el tronco Te dejas caer y subes empujando el suelo con tus pies Vértebra, vértebra Repetimos Muy relajado el cuerpo Respiras y al subir exhalas hasta quedarte vertical Inx Exhalas Redondeas Y subes de nuevo Los dos brazos arriba, empujando pelvis adelante Haces una extensión atrás y flexionas tronco, palmas al suelo Me coloco de lado para que lo veas mejor Inhalas, abres bien el pecho, empujando pelvis adelante Exhalas, flexionas tus piernas, trabajando fuerte en ellas Inhalas arriba, apertura del pecho Exhalas abajo, flexión de piernas Una vez más Una vez más Inx Palmas abajo, lleva bien atrás los glúteos Relaja un poquito Inhalando, vamos al lado ahora Exhalas Arriba, inx Arriba, inx Y abajo, ex Relajando Subes redondito Y al otro lado Inhalas Exhalas al lado Pelvis bien adelante Inhalas, abre el pecho Exhalas abajo, dejándote caer Subes redondito, piernas flexionadas Una vez más Exhalas atrás Inhalas arriba Exhalas abajo Subes redondo, empujando el suelo con los pies Adelante brazos Y exhalas atrás Inhalas arriba Exhalas abajo Y subes redondito Posición de la silla plegada Llevamos bien atrás los glúteos Nunca sobrepasan las rodillas Los deditos de los pies Piernas juntas Mantenemos esta postura de fuerza Lleva los brazos hacia atrás Bien estirados Baja tus hombros Alinea bien cervicales Palmas hacia el suelo Junta las manos en el pecho Torsiona el tronco Y apóyate con el codo Empujando con fuerza Ese brazo hacia arriba Hacia el techo Los codos hacia el techo Volvemos a la posición Del principio Y atrás Junta la mano con el codo Elevando el tronco Estirando y alargando Desde tu coronilla Muy bien Repetimos el otro lado Pero antes Vamos a relajar un poquito Las caderas La pelvis Suelta completamente Tus brazos Y hacia el otro lado Lo mismo Muy suelto Todo el cuerpo Relaja Suelta pelvis Muy bien Haremos el otro lado Volvemos a colocarnos En la posición De silla plegada Pélvis muy atrás Glúteos fuertes Apretamos un poquito El abdomen Rodillas que se juntan Y lo mismo Aleja los hombros De las orejas Estira bien tus brazos Con palmas hacia abajo Barbilla hacia el esternón Respira profundo Manos juntas al pecho Presionando una con la otra Y torsión hacia el otro lado Miramos al lado Nos apoyamos en esa rodilla Para crecer arriba Junta los homóplatos Volvemos al frente Mantén fuerte tus piernas Eleva y estira Mano al codo Apertura del pecho Respiramos profundo En el abdomen Y solta Seguimos trabajando Poquito a poco Vamos bajando en redondo Redondeando Toda la columna Hasta llegar al suelo Flexionando tus piernas Caminas con las manos Un poquito adelante Con los pies Un poquito hacia atrás En la postura de Adho Mukha Svanasana Perro boca abajo Vamos a trabajar De forma dinámica Flexiona tus piernas Y las extiendes Lo que puedas Flexionas Inhalando Exhalando Extiendes Lo puedes hacer también Alterno Talón al suelo Inhalas El otro talón al suelo Exhalas Inx Trata de mantener tu espalda estirada Los homóplatos juntos Y una respiración profunda Relajamos un poquito En la postura del bebé Y comenzamos de nuevo Con un nuevo ejercicio Llevando el codo La rodilla Perdón Hacia el codo Lo mismo en el otro lado Inhalas Flexionando un poquito Las piernas Y al exhalar Llevas la rodilla Hacia el codo Inhalas Flexionando piernas Y al exhalar Y al exhalar La otra Trata de mantener fuertes Tus brazos Y los hombros Hacia atrás Hacia las caderas Lo puedes hacer más suave De esta forma Inhalas atrás Y exhalas Llevando la rodilla Hacia el brazo Inhalas Con rodillas en el suelo Exhalas Esta posición Es más suave Más asequible Terminamos Manteniendo un poquito La postura De perro boca abajo O Adho Mukha Svanasana Respirando profundo En el abdomen Y caminando de nuevo Pies hacia manos Manos hacia pies Inhalas abajo Exhalando Subes redondito Apretando fuerte El ombligo adentro Empujando los pies Al suelo Y eso es Muy bien Trabajaremos ahora Un pranayama Abrimos pies En primera posición Elevamos los brazos Con los pulgares arriba Y flexionamos piernas Respiración de fuego O kapalabati Inhalando y exhalando Por la nariz Rapidito Podemos elevar Un poco más intenso Los talones Postura de equilibrio Volvemos a bajar Seguimos respirando Seguimos respirando Elevamos talones Los pulgares bien Hacia el techo Mantén un poquito fuerte El abdomen Bajamos de nuevo talones Y nos dirigimos Hacia el suelo Poco a poco La postura de Angustasana El canguro Los talones juntos Los deditos de los pies La base del dedo gordo Junto Y si puedes Elevas tus brazos Lo mismo Pulgares al techo O si no Manos al suelo Para apoyarte Respira profundo Apertura de pelvis Y nada más Vas a respirar profundamente Y al exhalar Elevas desde la fuerza de piernas Para quedar en la vertical Pasamos al siguiente ejercicio Lo vamos a trabajar de lado Lo puedes hacer muy pequeñito Siempre inhalando abajo Y al exhalar Elevas una pierna un poquito Bien apoyadas tus manos Inhalas Y ex Elevas un poquito Te lo muestro muy sencillo Exhalas Lo puedes hacer incluso más pequeñito Exhalas Inhalas A subir la pierna Bajando siempre Suave y sin hacer ruido A más intenso Inhalas abajo Exhalas con fuerza Elevando pierna Este ejercicio dinámico Te da mucha fuerza Mucha voluntad Respiras Y ex Arriba Bajando siempre Muy suave Recuerda Sin hacer ruido Vértebra Vértebra Recolocas y alineas Tu columna Namaste Un trabajo Ahora Para la apertura De pelvis Caderas Bajamos poquito Poco al suelo Puedes colocarte Sobre una esterilla Y vamos a hacer Un movimiento del gato Pero sentadas Inhalando Vas hacia adelante Y hacia arriba Los hombros bien atrás Al exhalar Llegas la frente Hacia el ombligo Y apretas fuerte el ombligo Te lo muestro de lado Inhalas Abres Exhalas Te vacías Repite un poquito más Inhalas Abres Exhalas Redondeas Te vas un poquito Hacia atrás Y después Vamos a coger Esa pierna derecha La vamos a balancear Un poquito Adentro y afuera Nunca fuerces Las posturas Lo puedes hacer Más pequeñito O lo puedes hacer Más intenso Como es Esta ocasión Balanceando Con el codo Con el codo Quedándote en Om Karasana Respira profundo Y alarga Desde la coronilla Como si te sujetaran Del techo Postura más intensa La postura final La postura final De Om Karasana Brazo por detrás De tu cabeza Intentando enlazar Los deditos De las manos Recuerda que Una posición intermedia Puede ser Más abajo Incluso muy pequeñita Cambiamos al otro lado Para relajar De nuevo El Kriya Del gato Sardul y Kriya Desde sentadas Exhalas Inhalas Adelante Apertura de pecho Exhalas Llevando La frente Hacia el ombligo Inhalas Adelante Y arriba Exhalas Atrás Y abajo Y nada más Inhalas Delante Y arriba Exhalas Llevando frente Al ombligo Vuelves a crecer Con tu columna Para trabajar La pierna izquierda Balanceamos Como si fuera un bebé Abrimos un poquito Nuestra pelvis Nuestras caderas O lo podemos hacer En una posición intermedia Colocando En el Antebrazo En el codo El pie Puntando los deditos De tus manos Sigue creciendo Un poco más Alarga desde el techo Y postura final De un Karasama Si puedes La realizas ahí Respirando profundo En el abdomen Y si no Recuerda Las posturas Intermedias Como son Esta Alargar Un poquito más La espalda O incluso Esta Un poquito más Abajo Muy bien Namasté Nos vamos a colocar De lado En la esterilla Y vamos a bajar Muy redondito Vértebra Vértebra Desde el sacro Lumbares Dorsales Cabeza Acomoda bien Toda la espalda En el suelo Que las lumbares No se levanten Del suelo En ningún momento Entonces vas a inhalar En el centro Y vas a exhalar Llevando las piernas A los lados Con bros pegaditos Al suelo Inhalas Exhalas Siempre bien apretado El ombligo adentro Las lumbares apoyadas Exhalas Inhalando Al centro Exhalas Fuerte En el abdomen Incluso podemos estirar La pierna de arriba Otra opción Inhalas Al centro Exhalas Bajas Y si puedes Estiras la pierna De arriba Inhalando Al centro Una opción Más avanzada Puede ser Al exhalar Extender Las dos piernas Esto lo puedes Trabajar Siempre que la lumbar Esté pegada Al suelo Y tengas Fuerza Y tono abdominal Exhalas Llevando las dos piernas Al lado Si no recuerda La opción Más sencilla Con las dos piernas Dobladitas Las dejamos caer Al lado derecho Colocamos la mano encima Opción intermedia Estirala de arriba Opción intensa Mantén las dos estiradas Quedamos un poquito Profunda La respiración Vacíate del todo Suelta Relaja Eso es Volvemos exhalando Dos piernas arriba Aprovechamos Aprovechamos Para estirar Ahora un poquito Y cambiamos Al otro lado Pueden estar Las dos piernas Dobladas O solamente Una estirada O las dos Más intenso Inhalas Profundo Respiración Abdominal Que se llene bien El vientre Y exhala Lento Sin prisa Vaciándote Por completo Exhala Eso es Una inhalación profunda Y una ex Para subir tus piernas Jugamos un poquito aquí Flex punta O si es mucha tensión Para ti Dóblalas Flex punta Inhala Exhala Muy bien Relajamos En la postura Del bebé Y ya casi Estamos terminando Voltea de lado Hasta sentarte De nuevo Y vamos Con ese séptimo Asana En el que nos vamos A tumbar Boca abajo Fortalecimiento De espalda Inhalas Subes un poquito El tronco Exhalas Bajas Y la siguiente Subes todo Tronco Brazos Cabeza Y piernas Inhalas Abajo Ex Solamente El tronco In Abajo Exhalas Y subes todo Apretando fuerte El ombligo adentro Inhalas Y al exhalar Subes tronco In Abajo Ex Todo arriba Inhalas Y exhalas Brazos atrás Inhalas Cerquita del cuerpo Y brazos adelante Exhalas Abres Y una más Inhalas Extiendes tus brazos lejos Exhalas Vuelven al cuerpo Mantén un poquito Eso es Respira profundo Muy bien En Naucasana La canoa Para fortalecer Toda la musculatura De tu espalda Y no tener problemas Lumbares Repetimos de nuevo Inhalas abajo Exhalas Exhalas y subes todo el cuerpo In Abajo Relaja Ex Solo el tronco In Abajo Palmas de las manos Hacia el suelo Exhalas y subes fuerte In Abajo Relajamos Muy bien En Valasana O Prinasana Respirando profundo Soltando la tensión del cuerpo Del cuerpo Exhala Exhala Relax Suelta hombros Suelta brazos Muy bien Y para finalizar Respiramos profundo Y al exhalar Vamos a subir Vértebra a vértebra Empujando el suelo Con los pies El ombligo fuerte Hasta quedarnos vertical Terminamos Como hemos empezado Para relajarnos Exhalas Alargas Redondeas Inhalando abajo Subes Exhalando Vértebra a vértebra Y el otro brazo Inhalas a la vertical Exhalas Alargas Flexionas Piernas Redondeando Suelta el tronco Suelta cabeza Y brazos Sube poquito a poco Apertura Inhalas Empujando pelvis Adelante Exhalas Exhalas Flexiona Piernas Palmas Al suelo Inns De nuevo Apertura del pecho Ex Flexiona tus piernas Fuerza en piernas Muy bien Brazos adelante Inns Torsión Al exhalar No dejes que tus caderas Se muevan Inhala adelante Exhalas Al suelo Flexionando piernas Y de nuevo Inns Adelante brazos Mantén tus caderas al frente Exhalas Torsión Inns Arriba Ex Flexionando piernas Relajamos Subiendo poquito a poquito Namaste Muchísimas gracias Relajación De 10 minutos Y Meditación 10 minutos Namaste Tres No dejes que tus caderas Exhalas Subiendo Número Exhalas Un saludo Exhalas Eshalas Gracias por ver el video.